Para regular la apertura, instalación y funcionamiento de las casas de empeño en el Estado, el diputado de la bancada naranja, Eduardo Gaona, presentó una iniciativa de ley. Con dicha regulación se busca evitar que acepten productos de procedencia ilícita. Gaona señaló que uno de los artículos más empeñados son los celulares y aparatos electrónicos comúnmente robados a la gente. Lo que se buscan son tres cosas. Proteger los datos personales de la gente que viene a dejar sus artículos en este tipo de negocio, pero también combatir los artículos que se roban como celulares y electrodomésticos y que vienen a parar a estas casas de empeño. Y por último, crear las reglas para otorgar los permisos para las suspensiones y las cancelaciones en caso de que se fomentan ilícitos. El legislador señaló que Nuevo León no se cuenta con ninguna ley que regule a las casas de empeño, lo que les permite elevar las tasas de interés a sus clientes y en ocasiones perder sus pertenencias. En Nuevo León, a pesar de que existen 222 casas de empeño, no contamos con una ley que regule este tipo de negocios. Los artículos de dicha iniciativa incluyen una serie de requisitos que las casas de empeño deben comprobar para su instalación y operación, tales como razón social, cédula de identificación y domicilio del establecimiento, entre otros. Shirley Hernández, Noticias 28.